Estos días ha estado haciendo un calor inso La cosita que va abajo para que la cámara no se caiga, ¿no? Para que puedas... Amigos, acabo de prender mis velas ¡Wah! ¡Fue mi chuguit! Nunca le pregunté la receta y yo saqué un... Según yo saqué de mi cabello ¿Verdad tú no tienes madre? ¡Ay, mentira, mi hijo! Lo voy a agarrar para Gabriel Y voy a comer ole ole Panka, me traje rocoto, me traje amarillo Me he tragado seis ole ole Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos viernes 29 de septiembre del 2017 Y son las 11 y 52 de la mañana Y el clima el día de hoy es de 11 grados Pero el Real Feel es de 10 grados Y sí, amigos, está haciendo frío Por aquí está la Nibi Como pueden ver ahí, haciendo escándalo Pero ahorita la subo Hoy día en la mañana amaneció a 9 grados Dice mi esposo Que, bueno, David Que, este... Por la casa de mi suegro se ha congelado Ellos viven, como ustedes saben Una hora más al norte donde yo vivo Y solamente una hora de diferencia Y miren la diferencia, ¿no? Ha congelado por allá, dice mi suegra Y, amigos, es raro Bueno, les cuento lo que estaba pasando en estos días No he estado grabando mucho vlog Porque simplemente no he tenido ganas Ustedes saben que no tengo ganas De, pues, grabar vlog No lo hago Estos días ha estado haciendo Un calor insoportable, amigos Y los que viven en Canadá No me van a dejar mentir Estos días está haciendo un calor insoportable No es nada Pero igual, pues, de dos días Que he estado haciendo que casi te derritas Con un realfil de 40 Con un clima de 32 Y un realfil de 40 O sea, ahora lo que estamos... Me estoy congelando, amigos Y es raro No es raro Esto es Canadá Bueno, Canadá es así Pero es este Ustedes se dan cuenta Del cambio de clima total Que ha habido total, amigos Este, bueno Aparte del clima ¿Qué más he estado pasando en estos días? Bueno, les cuento Que le quitamos el collar a Nibi Le quitamos el collar de antipulgas Porque no le sirve Nosotros hicimos todo lo que decía eso Ahí jalamos Antes de ponérselo Se lo pusimos No le funcionó Nibi seguía llena de pulgas De hecho, le empezó a salir roncha Por aquí Por aquí Por su pecho Por toda su barriga Está bien Está bien de roncha Nosotros decíamos Qué raro Será Pucha, no sé Ese collar le habrá hecho mal O ese día que le metimos a la piscina Le habrá hecho mal Cuando fuimos a la casa De mi amiga Le metimos a la piscina Le habrá hecho mal No sabíamos qué pasó Entonces, pues A Nibi le tocaba sus vacunas Este, hace ¿Ayer, hija? Antes de ayer No, no, Nibi No Ven Sube Le tocaba sus vacunas Hace, pues, dos días atrás La llevamos a para que la vacunen Y, pues, el doctor Nos dijo Que eso Lo que el Nibi tenía Esas ronchas Era alergia a las pulgas Sí, amigos Nibi es alérgica a las pulgas Y estaba todo Allí en las ronchas Rojo Por ahí también Nibi me daba pena Entonces, le dieron Bueno, le pusieron Sus vacunas ¿No? Lo que normal Porque Nibi estaba Siguiendo sus vacunas Ya este El próximo mes Le toca de rabia No sé de qué más Pero está el día Con sus vacunas Entonces, este Le dieron una pastilla Para las pulgas Como es bebé Una pastilla no tan fuerte Entonces, sí Si se rasca Si se rasca Si la va rascando No es que se está rascando La pulga Se está rascando Lo que tenía alergia Lo que le quedó Heriditas Y los que se llenaron De pulgas Fueron los gatos Les contaré Los cuatro gatos Se llenaron de pulgas Por la culpa de Nibi Me supongo que ha sido Entonces a los gatos Allá fuimos con David A PetSmart Y compramos un peine Que es para sacar pulgas Que se lo vimos Al veterinario Y entonces compramos Y empezamos a sacar Todas las pulgas A los gatos ¡Wow! Amigos, ¡wow! Los gatos están Infestados de pulgas Amigos Infestados totales Como les seguía diciendo Tuve que estar con Nibi Quería subir Los gatos están Infestados de pulgas Ayer los peinamos Les sacamos Todas las pulgas Que pudimos Y les compramos Un polvito Pues para echarle Para que mate pulgas Y por acá está La Nibi Estaba rogando por subir Este, mi cama Si ven con todo Sameo cochino Las patas Que doña Nibi Doña Nibi Que se brinda Para subiendo Miren amigos Eso yo le mandé a hacer A Nibi En Perú Le mandé a hacer Cosquince Eso les cuesta Y acá en Canadá Está mucho más caro Entonces yo le mandé a hacer En Perú Me lo traje Cuando estaba en Perú Pero Nibi Se lo está mordiendo Miren amigos Que horrible Está todo mordido Así que Este Con una amiguita de Perú Voy a mandar a hacer Un nuevo Para Nibi Porque está todo mordido Miren amigos Que feo Miren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay no Se está ahí Lamiendo Y si miren Todo feísimo Está eso ya Feísimo Está eso De la Nibi Y si amigos Eso es lo más Lo que estaba aconteciendo Estos días El clima Loco Y Nibi La pulgosa Los gatos pulgosos También De hecho los gatos Hasta ahorita Sigue en el basement Porque están con el polvo Todavía para matar pulgas Y por acá está mi Nibi Es que está saliendo Mucho en los vlogs Ahí está quitándole El protagonismo A los gatos Mija No mordas Nibi está pesando 23 libras La última vez Cuando David la llevó al veterinario La primera vez Nibi pesaba 10 libras Ahora pesa 23 libras Wow En un mes A duplicados Más Un poquito más De duplicar Su peso Amigos Esa Nibi Es un dinosaurio Se está creciendo Hija No me muerdas Mira No le importa Ella me muerde siempre Ella está aprendiendo A saltar en la cama ¿Es verdad mamá? No, no Hija Bueno Yo hoy día No quiero estar de floja Quiero ponerme a hacer un video Para mi canal de belleza Voy a ver que hago Para mi canal de Halloween Déjame Mándenme Amigos Mándenme Energía Para ponerme al día Mi canal de De vlogs Quería Con mi canal de belleza En el de vlogs Estoy más al día Y Sí amigos Más ratito Los veo Voy a jugar aquí Un rato Con Nibi Nibes 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 Y más ratito Nos vemos Amigos Según yo Ya estaba preparada Para empezar a grabar Mi tutorial de belleza Miren Yo puse todas mis luces Y adivinen Que no encuentro A mi pincha me he puesto Esta es la cámara Con la que yo grabo Los tutoriales de belleza Y no encuentro La cosita que va aquí Que va a sujetar la cámara No lo encuentro Y No lo he buscado Desde que llegué No me digas que De repente lo mandé Con la otra cámara Nica Cuando devolví la otra cámara No Nica No A ver La cosita que va abajo Para que la cámara No se caiga Para que pueda sostenerla Por ahí viene Soxys Ya Ah su madre No la encuentro Es que a mi también Seguro yo quiero hacer Los tutoriales Ey Ey Vais a pelear afuera Me van a tomar ahorita Todas las luces Ya Por favor niños Niños Compártense Ay amigos No sé dónde está Dónde le he puesto Nibi 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 Ah su madre Nibi Ay que espesa La Nibi se está poniendo hoy Hace rato la saqué a orinar Y vi un gato afuera Y se puso a correr como loca Ay yo la loca también atrás Para poder atraparla Nibi Pobrecita Pobrecita Déjale al Soxys Soxys Sal Sal hijo Sal 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 Total No encuentro Esa de ahí Amigos El ajustador Ahora Voy a buscarlo A ver si lo encuentro Más ratito Los veo amigos Amigos Ya me cansé De buscar eso Como no sé cuánto tiempo Buscando Como una hora En el mismo lugar Como cinco veces creo He buscado todo mi cuarto El cuarto de juegos de Gabriel Nuestro cuarto La sala La cocina Y nomás no lo encuentro Acabo de llamar a David Para ver si lo vio Pero me dice que no ¿Se acuerda que yo le di eso? Dice cuando Este Antes de que me vaya a Perú Pero no Nadie sabe eso Nadie Solamente le plantea David Eh Puede ser que Nibi Lo haya cogido Porque es chiquitito Nada más chiquitito O los gatos jugando O Gabriel Alguna vez Tiene la costumbre De agarrar mis cosas Y llevárselos Un cuarto de juguete Yo ya busqué Un cuarto de juguete Pero como es chiquito De repente no sé La verdad es que no sé Ay amigos Yo de verdad Tenía ganas de grabar Hoy día un tutorial De Halloween Más que todo Pero miren Ya todo estaba montado Había puesto La tela negra Las luces Ahí Toda la cámara Todavía sacó Todo para mi Pues para mi tutorial De Halloween Pero no Parece que hoy día No se va a poder Hasta que encuentre Igual voy a dejar Todo esto armado Para no desanimarme Mañana en grabar Sigo buscando Con mis ojos A ver si lo encuentro Pero nada amigos Nada Nada Tanto así Se ha desaparecido Ah su madre Se lo juro que Cuando a mi se me Me dieron ganas Había de grabar Y a mi Así nomás No me dan ganas De grabar Ya Y miren Se desaparece Eso En fin Por algo Pasan las cosas Así que amigos Más ratito Los veo Amigos Acabo de prender Mis velas Ahí están mis velas Me voy a relajar Un rato Ya desarmé Saqué este El esto negro Ya me saqué Mi pincha Voy a relajarme Estoy un poco estresada De lo que estoy buscando Eso Para grabar Y no lo encuentro Por aquí está la neve Soxitos Por ahí abajo Está el lucho Y cree que ¿Dónde estarán? Bueno yo voy a echar Voy a relajarme Un rato amigos Acá me voy a echar Un ratito Nos vemos Después de Una hora De estar Aplastada Como una vaca Voy a bajar A cocinar Au neve Ahí Ahí Por ahí están mis Luguitos Y me las pesa Miren pero que Yo no sé si es Si es Lui O Nibi Porque a ellos No les gusta Destruzar eso Por ahí están mis Chopsis Que se va a ver Allá el clima Este Nibi Por favor Voy a Mudar esto de aquí Ay Destruza con tierra Creo ¿Qué hijo? Por ahí están mis Two weeks Ay Son mis Two weeks Ay Son mis Two weeks Mira Los oxys Chelosos Ay no Qué barbaridad Enlapos Pagan estos Después están mis Curricuts Por ahí están mis Luis Por allá Así es Esta casa Inundada De animales Ahí va la Nibi Nuevamente ¿Quiere ser amiga La Nibi? Bueno Con el cric Es normal A la Nibi No se le ven sus ojos Porque todo es negrito 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 como Mi Chopsis No seas terca Nibi Por favor Hoy día voy a cocinar Pescado Pescado Este Iba a cocinar Pescado entomatado Es una receta Que Uff Hace años Es una casa La casa de mi amiga A comer Estoy hablando Del año 2000 2008 Sí Del año 2008 Fui a su casa A comer Había cocinado Pescado entomatado Nunca le pregunté La receta Y yo según Según yo saqué De mi cabeza Y empecé a cocinar Así como yo creía Y sale rico Pero adivinen qué No tengo muchos tomates Y tampoco tengo Salsa de tomate Bueno acá hay salsa De tomate Pero dice Que con Que con este Que con este Que este de aquí Que con el queso Yo ya puse A descongelar Este Pescado Aquí ¿Se ve? Puse a descongelar El pescado Este pescado Estaba baratito Es Miren Miren Que barbaridad ¿Cómo le dio el pescado? Hijo de tu madre ¿Verdad? Tú no tienes madre Ay Miren Amigos Yo sé Yo puedo ser tu mamá Por mientras Milduito Aunque no se preocupen Amigos Voy a limpiar esto Antes de cocinar Porque estos Estos cochinos Paran aquí Por todos lados ¿Qué han olido? ¿Qué han olido? ¿Han olido el pescado? Uy ya bájate hijo ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Ay ¿Cómo puedes dejar subir A tu pes A tu pescado? No ¿Cómo puedes dejar subir A tu gato Ahí donde cocinas? Uy qué hermosos Míralo Mírate ahí Gatos 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 Choxero Están pasando Choxis Ay Estos Vlogs Con puros Perros Y gatos Nomás Chuvitos Ok amigos Voy a cocinar Ojalá que me salga rica Esta receta Y si me sale rico Voy a hacer algo Inventado Porque voy a Adherir muchas más especies Si me sale rico Pues Les paso la receta ¿Sí o no Chuy? ¿Tú qué dices? ¿Te va a salir rico o no? Chuy dice Es pescado obviamente Que te va a salir rico Ey Ey No Juega bonito Nibi Nibi Juega bonito hija Después por eso Cree que ya no quieres ser tu amigo ¿Qué cosa? Mordiéndole a tu madre A usted Hija de tu madre Amigos Antes de cocinar Me acordé Que me traje dulces de Perú Así acá Voy a empezar a comer un rato Para endulzarme la vida Esto no Esto es de olorama Voy a guardar una Para mi amiga Pam Porque le prometí Una morocha La otra me la voy a guardar Para Gabriel Y voy a comer oleoles Voy a embutir Todos estos oleoles Qué ricos Acá también me traje Este Miren Me traje Panca Me traje rocoto Me traje amarillo Me traje este Huancaina Me traje mayonesa Uchucuta Me traje también Tari Pero los tal Me los acabé Porque estaban buenazos Me traje café Bueno Me traje manzanilla Me traje este de aquí Ese de aquí Me regaló mi amiga Mi amiga Prissy Esos Té de coca Acaso ahora no lo tomo Pero le he invitado Unos cuantos A mi amiga Neima Y me he dicho Que le encantó Le encantó Ese de aquí Así que Ay miércoles Así que más ratito Amigos Ahora sí Ya voy a comer Voy a cocinar Mejor dicho Bueno Voy a comerme los dulces Lo primero obviamente Me he tragado Me he tragado Me he tragado Me he tragado No voy a comer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!